¡Hola! Conejitas, rechonchitas, ¿cómo están? Yo soy Miku y hoy les voy a enseñar mi outfit de Navidad porque me lo he estado preguntando muchísimo en mis historias de Instagram. Justamente este año es muy importante porque es mi cumpleaños y es mi cumpleaños de una manera canónica, ¿verdad? Este año fue muy fuerte, así que hay que recibirlo con todo. Últimamente he estado usando muchísimo color negro y ustedes me van a preguntar por qué. Bueno, porque me están metiendo, y yo, déjenme mover un poquito mi silla así, más al maquillaje profesional y las mohas, que es Makeup Artist. Utilizamos el color negro porque es el color del uniforme de un maquillista. Entonces, últimamente tengo un montón de ropa negra y es justo el color que voy a utilizar este año. Voy a ponerme una faldita, que siento que estas faldas nunca pasan de moda. Si tienen algunos pelitos, perdonen, pero ya saben que la torta suelta mucho. Estas faldas nunca pasan de moda, amigas. Estas faldas siempre me hacen un súper, súper parote, pero me encanta que sean short. Para todo tipo de ocasiones sí soy, así que nos lo vamos a poner. Lo voy a encuidar en este video, bebés, pero lo voy a cortar así que no se emocionen. Últimamente estoy llena de moretones. Ando pegando por todos lados. Miren, hace un súper, súper parote porque puedes ponerte faldas chiquitas y no preocuparte porque te puedas sentar, porque se te vea el calzón, lo que sea, porque es short. Déjenme mover un poco esto. Me gusta un buen. Tiene esta cosita enfrente que tapa el short, miren. Amigas, me voy a poner ahora unas botas negras. Estas botas porque justamente son perfectas para invierno. Son de este tipo. Sobre todo para el frío, que ahorita está horrible. Y me voy a poner unos calcetines. Espérame. Ay, ¿qué onda? Yo traje mis calcetines. No manches. Ay, aquí están. Con estas botas yo siempre te recomiendo ponerte unos calcetines altos. ¿Por qué? Porque hay uno de estos tipos de botas que luego son muy pegaditos o te rozan la piernita y duene. Entonces, si te pones unos calcetines altos, vamos a enseñar patas hoy. Si te pones estos calcetines altos, así, te protege un poco la rozadura de la bota de esta parte. Y compra de las que tienen resortito acá atrás, porque te ayudan un buen al chamorro y a la pierna, a que no te quede apretado. Si no tienen resorte, puede que te apriete y te saque gordito. ¡Uh! Se ve increíble. ¡Amo! Me encanta. ¡Sí! ¡Uf! Nos vamos viendo muy bien, ¿eh? Me gusta. A ver. Ahora la otra calceta. ¿Les gusta que me encuere? ¡Aaah! ¿Les gusta que me encuere en la cámara? Podemos hacerlo más seguido, amigas. Es que mis nenas sueltan un buen de pelo y es bien difícil controlarlas. Porque, pues, sueltan todo el tiempo aunque las cepilles. ¡Listo! Miren qué belleza. Me encanta. Amigas, ahora me voy a poner una blusa negra. Tengo esta. Tengo esta que me hace el parote. Siempre. Vamos a ponérnosla. Y tiene ligero encajito aquí enfrente que hace que se vea como coqueta la cosa. Voy a cerrarme esto de aquí, la pechuga. Bien, amigas. Bien ahí. Y miren. Tiene un ligero corte aquí como en V. ¡Onda la osa, bebés! ¡Uy! Dios mío. ¡Ting! Outfit de Navidad para maquillista. Y obviamente esto lo tengo que acompañar con un abrigo o con una chamarra. Y tengo dos opciones. Y para esto voy a hacer un poco la cámara hacia atrás. Genial, bebés. Ahí, ¿cómo ven? Se ve mejor, ¿no? Ajá. Ahora me voy a poner una chamarita. Tengo dos opciones. Tengo este abrigo negro padrísimo. Me encanta. Sobre todo ahorita que está haciendo mucho frío. Vean cómo se ve. No manchen, me encanta. Se ve padrísimo. Me fascina. Sí. Me gusta muchísimo. Miren. Muévete cable para allá. Eso. Me encanta. Sí. ¡Wow! Outfit de maquillista. Genial. Pero también tengo otra chamarrita. Y se las voy a enseñar porque es una muy buena opción. La otra es esta. Tun, 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 tun. ¡Uh! Es café, pero me gusta muchísimo. ¡Uh! Me puedo poner una bufanda. Me puedo poner una bufanda en la nochecita por si me da mucho frío. O a algunos guantes negros. Le cierro de aquí, de los puñitos. Y los accesorios que me voy a poner van a ser dorados. Esta pulserita, ¿no? Porque esta es rosa. La voy a quitar. Dorados yo creo porque representa mucho ahorita la Navidad. Y un maquillaje neutral. Se vería muy lindo. Aquí traigo un reloj. Me encanta cómo se ven los relojes. La pulsera doradita. Dice Miku. Traigo el collar de mi abuelita. Que trae mi signo Capricornio. Y un collar dorado aquí. Que también puedo cambiar por... O este otro. Este otro que también dice mi nombre. Y brilla muy chulo, la verdad. Se ve bellísimo. Uy, me gusta. Pero creo que se va a quedar la chaquetita negra. De todas formas, les voy a enseñar esta. Y para complementar, obviamente necesitamos oler maravilloso. Y aquí traigo dos opciones de perfume Daceae. Me encantan y se los voy a enseñar. Vean, la cajita. La cajita viene súper, súper bonita. Lo abres y el perfume viene en muy buena presentación. También está súper para regalárselo a alguien esta Navidad. Este se llama Woody Oak Moss. Fue el que elegí. Me encanta la tapa porque vean cómo es. Tiene, tiene imán. Huele delicioso. Ya lo probé y su esencia dura muchísimo tiempo. Está inspirado en el coco Mademoiselle de Chanel. Y la verdad es que huele... Tiene una concentración del 15%. Es para mujer y es vegano. Bergamota, rosa, musgo de roble y pachulí o chulí. No sé cómo se pronuncia. Pachulí. Pachulí. Amigas, huele delicioso. Me encanta. Es mi favorito. Y es una súper alternativa para tener un perfume inspirado en otro súper costoso. Y muchísimo a menor precio. Sí, sí somos. Y el siguiente está inspirado en uno de los perfumes más famosos. Baccarat Rouge 540. Pero a un mucho, mucho menor precio. Huele, amigas, delicioso. Déjenme lo saco. Amber y Saffron se llama. Por si lo quieren conseguir. Me encanta. Excelente opción para tener perfumes inspirados en perfumes de alta gama. Ah, uff. La concentración es del 18%. Las notas. Déjenme, se las dicto. Azafrán. Flor de azar. Yasmín. Ciruela. Madera de cedro. Musgo de roble. Bálsamo de abeto. Ambar. O sea, imagínense a qué huele esta delicia. Me fascina. Y es unisex. Sin parabenos y no testan en animales. ¿Ok? Consigue el tuyo. Acá abajo te voy a dejar todos los datos. También es un excelente regalo para que volamos, para que volamos delicioso. Yo soy Miko. Me voy a despedir deseándote una hermosa noche, una feliz Navidad. Y tú y yo nos vamos a ver para el siguiente video. Te mando dos besitos con mucha, mucha, mucha papa. Y muchas morpiguitas. ¡Bien! ¡Bien!